En toda la entrada de Pastillal, al frente de la iglesia de ese lugar, vive la mujer dueña de este canto Que Dios la bendiga por especial, por ser tan bonita y original, cual coro de aves en la montaña Ay, contigo las penas no duelen tanto, la calma es el embrujo de tus miradas La vida le dio como premio a ella, aparte de ser rescatada y bella, el don de ser siempre alegre y cordial Por eso será que con solo verla, a mi me impresiona de tal manera, que no se decirle lo que me ocurre En toda la entrada de Pastillal, se esparce mi amor con el fino perfume Porque se siente que en el alma, las ilusiones ya perdidas, vuelven a recordar la vida, y eso es propio del ser que ama Por eso pienso que el mañana, será de triunfo negra linda Por eso pienso que el mañana, será de triunfo negra linda Para mis amigos, Coñón, Taglón y José Ángel Taza ¡Oh! 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 Contigo la vida parece un sueño, en el que uno vive momentos bellos, y no desearía despertar jamás Será que tus ojos y tus cabellos, encienden la furia de mis anhelos, y por esta causa vivo soñando Bonito es sentir esta realidad, cuando uno realmente está enamorado A mi no me gusta pronosticar, por eso prefiero mejor callar, esperar que pase lo que Dios quiera Pero como cosa particular, te quiero con gusto manifestar, que en mi corazón hay mucho optimismo En toda la entrada de pandillal, se esparce mi amor con el perfume fino Y allá en Barranquilla, Eulalio requeta, con mucho gusto Solo me restate de calma, y esperar que llegue el momento, en el que se unan nuestras almas, con el más puro sentimiento Mantendré las puertas cerradas, a la pena y al sufrimiento Mantendré las puertas cerradas, a la pena y al sufrimiento Y un cariñito para Arturo Fernando Molina, el futuro artista